Buenas noches, buenas noches a todos. De parte de Mari Carrera y de la familia Carrera Rosales completa, les damos el más sincero agradecimiento, familia y amistades por acompañarnos en este día tan especial para toda la familia, para mi mami, Mari Carrera, un gran abrazo, un bien premio de todos. Y gracias a todos ustedes. Gracias a todos ustedes, hagan un beso y mientras que le damos un platillo les vamos a pasar un buen bonito de vida. Y es mi novia de ser que me acuerdo, apunté el bueno y pensé que la vi. Yo cambié un espacio en mi cuaderno para pintar su nombre y resumir. Me quiso ponlo al poder del lamento, me quiso ponlo contigo en la maratón, me quiso ponlo contigo en la maratón, y me quiso ponlo contigo en la maratón, Y me quiso ponlo contigo en la maratón, Se me está poniendo vieja está gostando en un poco caminar Tres meses sin venir, ya se van dejando Me sirve de comer con mucho amor Dona, se me está poniendo vieja Y yo que me empezaba a enamorar El peso de las cosas se aconseja Es un universo de perdonar Ella es mi novia y no anda con chantajes Y no le rejas bien y de mi vida Me ha nunca golpeado a cada persona que Sin importar de la exclusividad Me quiere igual si voy de guerrillero O ganó el premio 90 de la paz Me da igual si voy de último primero Si estoy de conformista o de pena Noviazca, se me está poniendo vieja Y es la cosa como tu caminar Tres meses sin venir, ya se van dejando Me sirve de comer con mucho amor Noviazca, se me está poniendo vieja Y yo que me empezaba a enamorar El peso de las cosas se aconseja De todo universal de perdonar Noviazca, se me está poniendo vieja Y yo que siempre tiene un plato puesto Por si algún día pienso regresar Y preparo en el banco de tu puesto Los hijos de algún día necesitar No hay problema que me aleje de mi novia Sin duda o en sus labios O quizás Y aunque la analogía ya es la novia Tú sabes que te amo a ti, mamá Y aunque la analogía ya es la novia Sabrás que te amo solo a ti Me, mamá Te amo! Te amo, que te amo, que te amo Te amo, que te amo, que te amo ¡Gracias! ¡Gracias!